¡Suscríbete al canal! Alfonso se llama Amigo Alfonso, hagas buenas discos porque yo sigo chumando los ojos Alfonso, por favor, hagan un área de fumadores más grande porque aquí se colapsa ¡Agranda la taraza! ¡Más grande para fumar! ¡Más grande! ¿Cuánto tiempo llegan casados ustedes? Eh, no sé, ¿cuándo llegamos? Bueno, hueón Dos años, parece ¿Y cómo se porta el hombre? ¿Cómo se porta? Como las hueás Yo me he pasado la rata, el copete rico, la música buena, así que todo bien Oye, te regalo un cover si me cuentas un secreto íntimo de tu madre Yo soy un buen sexólogo ¿Es un buen sexólogo? Nunca había hecho tanto frío esta noche tan fría Tengo un cover para regalarte ¡Súper fácil! ¿Cuántas regiables tiene Chile? Trece Trece Entre más la mamá, más me crece Yo soy Pablo Echeverría, viejo Pablo Echeverría, ¿de dónde es Pablo Echeverría? Soy de Linares, inauguración Filete, espero que siga todo el verano así, hermano Mándame un saludo a toda la gente de Conti A toda la gente, en especial a mi papá, a mi mamá Que me está cuidando la bendición Gracias, papi Estoy bien, mami, estoy bien Mala hoja, una entradita gratis, no sería malo El que mejor canta una canción de Zumba, le brima, le regalo un cover Cinco minutos y así verás ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, somos el grupo Zumba Leprimo Acabamos de bajar acá del escenario de Tijuana Bellugue, la gente muy hermosa, muy contenta La pasamos súper bien con ustedes, chiquillos Que Dios les bendiga y por supuesto Toda la buena onda para los amigos de Tijuana Muy bien, somos amigos, el grupo Zumba Leprimo ¡Suscríbete al canal!